SHINE King Walo al Nano Bravo con un nuevo TuneZim From Hota House Studio So... BOOM Hey, hey, toda la crew dice Hey, hey, todo el masif dice Hey, hey, todas las girls dicen Hey, 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 yeah SHINE Hey, hey, toda la crew dice Hey, hey, todo el masif dice Hey, hey, todas las girls dicen Hey, 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 yeah SHINE Yo salí de mi casa por la noche pa' ir al dance Con un nuevo TuneZim acabadito de tostar Para ver como petaban si los cofres con el bass Y ver como movían el pum pum las quieras Cero por levanta ocho yo he de pasado Para ver a los colegas del Juanita Club Para que el DJ pinche el bichuno original Y ver como en la partita dos dicen Hey, hey, toda la crew dice Hey, hey, todo el masif dice Hey, hey, todas las girls dicen Hey, 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 hey Hey, hey, toda la crew dice Hey, hey, todas las girls dicen Hey, hey, todo el masif dice Hey, 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 hey Pero al rato si llego Stereotron por allí Litty Gritty, Lepan, Smiley y Basie Juntos y nos fuimos todos para la party Walo y Mandiebus ya vendrían para allí Todos en el coche calentando con weed Besa que te digo que mi barrio es la Queen Corrimos de los 70 que mi barrio son King Hey, hey, toda la crudite Hey, hey, todo el masifite Hey, hey, todas las gals y ten Hey, hey, toda la crudite Hey, hey, todo el masifite Hey, hey, todas las gals y ten Hey, 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 llegamos a la fiesta y el color ya se ve Toda la cruda la cuasi del nature también Con el nuevo ritmo que hoy va a romper Para toda la crud que me ha visto crecer Para toda la crud que me ha visto crecer Hoy digo así Este nuevo ritmo que suena así Hey, hey, toda la crudite Hey, hey, todo el masifite Hey, hey, todas las gals y ten Hey, 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 hey Hey, hey, toda la crudite Hey, hey, todo el masifite Hey, hey, todas las gals y ten Hey, 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 hey Pero por que falta ocho yo he de pasar, por ver a los colegas del Juanita Club. Para que el DJ pinche el victor original y ver como la partida deciden. Ey, ey, todas las fans dicen, ey, ey, todo el más difícil, ey, ey, toda la cruz dice, ey, 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 ey. Ey, ey, todas las fans dicen, ey, ey, todo el más difícil, ey, ey, toda la cruz dice, ey, 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 ey.